Hay uno que pelea por ti Cuando empezabas a tu carga Cuando tus fuerzas son escasas Cuando descubras que el camino Del evangelio he sufrido Descansa y no desmayes Es parte de un proceso que debes de aprender Defender de Dios es todo La batalla no es tuya sino de él Hay uno que pelea por ti Que conoce la victoria y que lucha hasta el final Hay uno que pelea por ti No temas amigo, él está aquí Hay uno que pelea por ti Que conoce la victoria y que lucha hasta el final Hay uno que pelea por ti No temas amados, él está aquí Él está con nosotros Nunca te dejaré Siempre te sustentaré con la bien Si te sientes fracasado O tal vez desilusionado Si tropezaste y caíste Y te cuesta sacudirte Y te cuesta sacudirte Lucha hasta el final Hay uno que pelea por ti No temas amigo, él está aquí Hay uno que pelea por ti Que conoce la victoria y lucha hasta el final Hay uno que pelea por ti No temas amados, él está aquí Él está con nosotros No temas amados, él está aquí No temas amados, él está aquí Y te cuesta sacudirte O tal vez desilusionado Si te cuesta sacudirte Y te cuesta sacudirte Y te cuesta sacudirte Y te cuesta sacudirte Gista y apoye Descansa y no desmayes Es parte de un proceso Que debes de aprender Depender de Dios es todo La batalla no es tuya Es de él Hay uno que pelea por ti Conoce la victoria y lucha hasta el final Hay uno que pelea por ti No temas en vano, está aquí Hay uno que pelea por ti Conoce la victoria y lucha hasta el final Hay uno que pelea por ti No temas en vano, está aquí Hay uno Hay uno Hay uno Hay uno Hay uno Hay uno que pelea por ti Por ti Por ti Oye Oye Hay uno 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 Hay uno